veamos 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 al pambisito dalas review pronunciándose sobre la razón por la que no asistió al debate con riggedit y es que se usó sus palabras sería porque el easy pet tiene un tumor y tuvieron que ir pues básicamente la emergencia no así que vamos a ver en breve qué es lo que ha dicho es un tema muy delicado la verdad así que espero que no sea mentira o sea si realmente se metiendo con esto que se va a caer muy bajo que creo que no se puede caer más bajo de lo que es el señor pero yo por ahora no sé prefiré no dudar no esperemos que no sea mentira porque si no es que es un tema muy delicado mentir con eso mentir en eso es pero atentos escúchenlo son cómo estás mi querido fimosito espero que estés muy bien sé que últimamente estás muy ardido porque te metí una follada increíble después del debate te pensabas que iba a ser increíble en tu mente sonaba muy genial pero el debate se demostró que eres un payaso no sea ni siquiera lo más remoto lo que habla a tus propios seguidores se dan cuenta que es un pedazo de payaso y está maravilloso que intentes fingir que en persona hubiera sido algún tipo de algo diferente cosa que jamás habría sido pero esto de que te dediques a fingir ahora de repente de que yo estoy de vacaciones y que por eso no voy al debate y que es mentira todo ese rollo de que hay mentira con que no hay ningún problema médico y no sé qué bueno me ha dado permiso el hice para decirlo estoy en madrid el y si tiene un tumor que le tienen que quitar y básicamente eso es todo no voy a dar más detalles al respecto tema fuerte no y por qué dada se pronunció de sobre esto porque ricky lee le dedico un tweet el cual estamos por ver atentos ricky edith dedicó este tweet de aquí abajo hoy se debería estar celebrando el debate presencial con dalas estuvo un año mendigando me hacerlo en persona para amedrentarme pero cuando le dije que sí se asustó y puso 200 excusas para no hacerlo la última fue un problema médico que le impedía venir pero ahora mismo está de vacaciones en dubai gastándose el dinero que está rascando con las mias cripto que él mismo ha descrito como estafa recientemente bufón histórico y eso de época hoy lisis en tendencias lisis en tendencias y hay una foto que estaban viralizando a ese el encuentro es el encuentro es el encuentro creo que no lo voy a encontrar si no lo voy a encontrar en el post de javi porque creo que lo haya visto en el post de javi en el de javi había visto a uno de sus haters publicando esta foto porque el icp publicó esto hace 22 horas no en no sé no sé dónde será esto pero pues eso ahora bien esta foto evidentemente puede que sea tomada en otro momento pero pues bueno ahí está la cosa no y más ha dicho dalas en lo que vamos a ver esto lo subió a tiktok de abril si no recuerdo mal pero tiene más tiempo todavía y el día se puede decir está de vacaciones y mintió el mentiroso eres tú pedazo de imbécil que te dedicas a publicar una foto de abril que todo el mundo puede comprar públicamente que es de abril de una fragmento de un vídeo te ha sido a ver donde salía yo y donde salían misetas en la cama para recortar y poner tu tweet de mierda y eres tan extremadamente penoso y patético y triste personaje que incluso te pudiste mentir diciendo que estoy intentando tirar el vídeo por copyright el tuyo el que subiste tú del debate nuestro eso sí fue falso y yo creo que está provocando a las perdón ricky a dar las algo tiene preparado ricky seguramente después de esto será que quiere un debate 2.0 no creo ya la verdad ya las ahora en su mente está como que ha humillado a ricky porque lo repite una y otra y otra vez para que sus pampis los cuales repiten lo mismo que él igualmente digan lo mismo que él pues evidentemente y eso chicos es lo que hay que ricky pues pues nada no fue la mejor jugada que hizo la verdad el tema de aceptar ese debate y creo que a día de hoy todos estamos de acuerdo no que ha sido un grave error ha sido un grave error de su parte el haber debatido con dallas en esas condiciones pero bueno que más se puede hacer no ha puesto algo javi en el que básicamente dice mientras que dallas está en madrid acompañando a lissy porque se tiene que quitarle un tumor ricky ha pillado unas fotos de abril para seguir bataliendo por lo que hizo en el debate inventándose que alguien le tenía miedo a quedar en persona en fin bueno y si esta es una de las fotos a ver qué y ya dan y yo no diría pillada yo creo que el hecho propósito porque es ridículo publicar esta foto esta foto toda llegaron a ver en su momento no porque está la población en twitter y no sé qué otras cosas más esta foto la compartieron en twitter bro yo recuerdo eh yo recuerdo que compartieron esta foto en twitter los pambisitos o los haters no me acuerdo bien que fue pero la cosa es que bueno esta foto es vieja ahí está hace cinco meses no pone javi si miente siempre a propósito ya lo dijo conmigo en llamada pero porque lo hace porque lo hace si lo van a pillar no entiendo que miente bueno de que sea amigo la cosa es que ricky mintió con el tema este también mintió con lo de que dallas le puso un strike y pues nada más ya son cosas que se pueden comprobar vamos a hacerse hecho algo más de alas algo más relevante no hubiera sido en persona no había cambiado absolutamente nada más allá de que en persona habías quedado más humillado probablemente porque te habías puesto a temblar y encima según me han dicho intentaba sacarme a chicas para que me dijeran que tú vas a ver que me intentaban decir entonces va siendo hora de que madures un poco y te des cuenta del ridículo patético inmenso que has hecho de que te he follado de las mil maneras más absolutas que he podido y que encima te intentas hacer el ganador todo el rato ahora fin joder vaya vocabulario vaya vocabulario y bueno así eso sí ricky también es un error suyo hace como que ganó el debate y es tipo no abro miradas ni él ganaron el debate pero un completo ridículo de ambos bro es que no no llegaron a nada no o sea tipo no hubo papel de ninguno no sé yo vi muy ridículo a dalas con lo en la banana lo vi también es ridículo con esas risas forzadas y a ricky pues nada no estaba preparado y bueno sin más fue un poco decepcionante subo bien la verdad lo que es un debate ya lo he dicho que va a envejecer bien y de hecho fue mi este mismo debate fue el que provocó en la cp de correcto que así que tampoco me parece poca cosa es porque la pelea de hadas correcto que en ese sentido brutal y eso lo provocó la pregunta que le hizo ricky en medio del debate de si condenaba a raed no y lo condenó y desde entonces están ahí dándose de todo así que pues ricky ahí lo hizo bien eso sí algo hay que decir que todo fue una por parte de ricky porque también todos sus puntos a favor tuvo sus puntos a favor si más pero tiene mucho más que decir imposiblemente veamos a estos dos peleando más rato también más días